www.yoseta.cl Esquivamos el tráfico y le sacamos la lengua a las carreteras de alta velocidad que avanzan lento y cobran caro. A esta hora llega Jorge Núñez para despertarte con un recorrido por los diarios, los datos relevantes del día y la buena música. Estás arrancando que es más puntual que se están los dos, Núñez Nuevo y What a Un Fantasma esta semana. A las nueve clavado, como es tendencia tengo que dejar un poco para que sea la nueve de la mañana, un minuto, 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 nueve de la mañana con un minuto. De este, ¿cuándo? Jueves 8 de febrero del 2018. Cielos brumosos y se ve poquito y nada. No creo que sean agentes contaminantes y si lo son podría llegar a ser algún incendio forestal en la región, en el Gran Santiago. Como aparecía en ese, ¿cómo se llamaba? Páginas Amarillas. ¿Te acordás de las páginas amarillas? Sí, Evo. Y aparecía el Gran Santiago. Y te mostraba todas las comunas de Santiago y después el extendido, la región metropolitana. Y las fotos, era muy entendido ver los mapas, ¿te acordás ahí? Sí. Habían dos, ¿te acordás? Que eran páginas amarillas y... Comerciales, la otra. Páginas blancas, me parece, ¿no? Que eran más flaquitas. Y eran de puro comercio. Claro. Era como la agenda Silver, pero de los 80. Que es que ahí, ¿cómo se cagó eso Internet, eh? Todo eso, sí. Yo me acuerdo cuando partí en periodismo, la agenda Silver, vos la comprabas ahí como 60 lucas en la agenda. Realmente era una agenda telefónica con los números de, no sé, servicios públicos, algún teléfono de entidades que podría llegar a servirte. No sé, en el ejercicio. Pero... ¿te acordás ahí cuando llegaba a las páginas amarillas? ¿Eran así? Era así un mamotreto. ¿La ocupaste alguna vez? Pocas veces. Igual veía ahí como el tonteras. Sobre todo repuestos de autos. Claro. En esa época. Repuestos de autos. ¿Qué más veía? No me acuerdo. Veía repuestos de autos. ¿Qué más se podía encontrar? Porque eran mil páginas o más. O sea, tú agarrás al hermano chico con eso y lo tirás de urgencia, pero de una. Sí, po. Una vez recibí uno de esos. ¿Y ese es el dolor de cabeza que te dura más de un día? Es como un knockout. ¿Ahí recibió un combo con guante box? De nunca. Yo sí. Es lo más parecido a un combo bien puesto con guante box. Recibió patadas. Como que no hay dolor, pero hay remesón cerebral. Sí, yo recibió patadas. Patadas en la cara. Eso bravo. Sí, eso recibí. ¿En el estadio? ¿Dónde? Tiene que tener un contexto ahí. Allá va al sur. Ah, ya. ¿Dónde se arreglan las cosas ahí? Ah, mano a mano. Sí. Y ahí se me dio huele. Yo sentí los ojos. ¿Pata maletera o fue un mawachi yeri de un cínturón negro? Sí. Ya. Y los ojos se me hicieron así. Yo vi, yo vi. Eso es conmoción cerebral, gordo. Sí, yo vi eso. Ese movimiento lateral de ocular no voluntario es conmoción. Sí, me pegaron y yo vi como se me movía todo así y caí y quedé tirado. Qué heavy. Y viste, no sé, a tu profesor de historia y a tu bisabuelo. Ven. Sí, seguimos. Seguimos. Y todo oscuro al fondo. Sí, vi todo eso. Ay, qué heavy. Pero está ahí lo más chico que yo. Pero cinturón negro séptimo tampoco. No, ahí no se puede. Y yo no sabía. Mando un afectuoso saludo a Carlos Cifuente que nos defendió a mí y a otros más. De un yudoka. Y bueno, creía que porque tenía cinturón amarillo ahí en la que empocárate, creía que le iba a pegar hasta Bruce Lee. Pobrecito, ingenuidad. Sacaron la cresta. Cresta y media. En fin. Vamos a estar hablando de sandeces como esta porque es verano, no hay agenda. Obviamente vamos a revisar la actualidad. Hay un poquito, sí. En el plano internacional. New York Times nos elogió profusamente en su publicación de hoy. De cuando los diarios de la costa este gringa posan su mirada en Chile en algunos tópicos donde somos, no sé si pioneros, pero vamos a la vanguardia con respecto a la media planetaria. Hace un tiempo mostraban cómo se deshacían de piropos para Chile por toda esa inversión que hemos hecho como nación en cuanto a generar energía limpia, ¿cierto? Renovable, eco-friendly, tratando de hacerse una gambeta a la inundación de valles y, no sé, los combustibles fósiles. Ahora el turno fue todas las políticas que hemos hecho a nivel de Estado para bajar la guata. Cómo sacarle el azúcar a los alimentos o advertir a la gente que está comiendo verdadero veneno a partir de una realidad que no es menor. Tres cuartos de la población chilena tiene sobrepeso y la mitad de los, la mitad, weón, la mitad de los niños de seis años para arriba son tonguas. Entonces, activamos la alarma y creo que ya se podrían estar viendo los primeros frutos y así lo demuestra en los elogios que nos tira New York Times esta mañana. Hay deporte, hay buena música, vamos a estar remando con todo lo que significa el movimiento musical de Detroit. Sí, señor. El Soul, hay harto del rock y Soul, hay. Y ya con eso tenés para armar tres programas seguidos. Hazzak Autopista hasta Detroit. Vamos a utilizar el día de hoy, los quiero ver remando con eso. Vamos a estar pidiéndole canciones al gordo, van a estar opinando, declaren su amor. De repente, ocúpenlo para otros menesteres. Sí, vos. Un saludo. Un saludo. Manten saludo. Una declaración de amor, de odio, de guerra. Puede ser una declaración de amor también. Claro. De odio, de guerra. O un dato aviso. O un dato aviso. Hoy estoy vendiendo, no sé, el... Teléfono. Super Nintendo. Super Nintendo. Con el Superstar Soccer y con el Mario Kart. O tengo amplificación y hago stickers. Excelente. Hago stickers y vendo stickers. Claro, ploteo. Ploteo. Oye, vendo ropa a segunda mano. Claro. Oye, me estoy importando maquillaje de marcas pitucas, pero a precio módico. O soy, no sé, tengo un auto y quiero trabajar a la gente. Claro. O cambio el aceite el día de julio. Y mando el número de teléfono y le hacemos una pequeña... ¿Cómo lo van a hacer con hashtag Autopista hasta The Child? Oye, por teléfono va a ofrecer los servicios al 56982449184. Todos los servicios que no estén reñidos con la moralidad y las buenas costumbres. Depende de las morales. Puede reñir, pero en el marco de la legalidad. Eso. ¿Ya? La constitución es legal en todo caso. Sí, claro. O no es ilegal, mejor dicho. No es legal, pero no es ilegal. Cachate. Un reportaje que reveló. Cachate perfectamente el portal Fernández Concha. Sí. Onde se compran los mejores completos. Sí, sí, sí. Y muy módico. Acá en la plaza Mar. Pero además tiene una belleza y una riqueza arquitectónica propia de ese Chile de hace 100 años atrás. Es un cabarulo eso. No, no es un cabarulo. Es un motel. Todas las chiquillas que ofrecen sus servicios en la plaza. Atención arriba. Salió en la tele. Sí, po. Sí. ¿Y cachate quién era el dueño de por lo menos tres cuartas partes de esos departamentos? Farcas. Javier Margas, güey. ¿Qué tal? Un hombre dedicado al rubro hotelero. Sí, po. Con los moteles en sueño, ¿cierto? Y después lo llamaron para hacerle la correteada. Oiga. ¿Y usted qué está haciendo acá? ¿Está ejerciendo la prostitución aquí los que...? No, yo le arriendo a una persona y esa persona administra mi departamento. No tengo idea de lo que me está hablando usted. De un tono mucho más amistoso que el mío. Claro. Pero qué heavy. El centro de Santiago es un cabarulo. Te cambia ahí dos cuadras y te da el caracol bandera. En fin. Vamos a estar remando con el hashtag que dijimos. Autopista hasta Detroit. Brevemente vamos a tirar un resumen informativo correspondiente a las noticias que no te van a interesar. Este jueves 8 de febrero. Sí, algunas sí. Claro que sí. Autoridades critican recompensa de Farcas para dar con el paradero de Emelin. El fiscal Mauricio Richards afirmó que esto es algo que no sirve mucho para dar con el paradero de la menor. Girardi propone reponer proyectos sobre eutanasia. Estábamos hablando de eso en nuestra muy rigurosa reunión de pauta con Guatón Fantasma. Y estábamos viendo nuestros pareceres. Creo que estamos en la misma. Senador ya presentó en 2006 una iniciativa que busca regularizar este tema. En la sección de noticias afirmemos la estantería del Buya. En Brasil aseguran que la U quiere a Rafael Vaz. Abuelitas corriendo en círculo. Caso cerrado vuelve a la televisión chilena de la mano de Canal 13. Y en la no noticia, como si hubiesen muchas, joven recorrió Europa sin pagar un sope alojamiento. Gracias a Tinder. Anthony Bota, de 25 años, inventó el concepto Tinder Surfing. Surfing, muy bien. Siempre se tienen que pagar con algo. Quizás no monetariamente, no con euros. Pero nada, es gratis en la vida. ¿Vamos con música? Vamos con el primer himno de Detroit. ¿Qué nos conocemos? ¿Puede ser Detroit Rock City de Kiss? Puta, bueno. Pero si hay un himno de Detroit, se llama Detroit Rock City de los cabos de The Kiss. Vamos con Detroit Rock City de The Kiss, el primer himno de... Pintura Kabuki. Autopistas tradicionales. Botas con Terraplén. Puro sonido de Detroit. Y música de Detroit. Vamos a hablar de auto. Y Soul. ¡Nueve! ¡Suena mal, suena mal! Oye, te despertaste con el clonaceban, pero a full, ¿no? Autopista hasta Detroit. Cacha, ¿cómo escribiste el hashtag? Autopista hasta Detroit. Y antes estabas con el GC de gemelo. Sí. Y agarraste una que parece de un TK de 60 minutos. Ahí va vos. Ahora sí. Autopista hasta Detroit. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con gárgola arriba, era una locura arquitectónica vacío entero, no solamente vacío sino que deshabitado los edificios, con los vidrios rotos grafiteado entero me faltó sacar fotos porque en realidad costaba entender la realidad de Detroit en ese momento cuna de grandes músicos que vamos a estar revisando el día de hoy con el grande de one and only God of the Fatty Ghost vamos a estar hablando de a propósito de Fari vamos a estar hablando del artículo de New York Times Katrin Pura nos dice buen día, ya que podemos pasar aviso quiero ofrecer mis servicios como terapeuta de flores de baja y reiki muy bien los interesados me pueden enviar un DM, gracias arroba katpunaro perfecto, es k-a-t-punaro ¿cierto? abrazo Katrin, que bueno que lo aclaras capitán a más de alguno le estaba doliendo Mike Lover la Marta Fijalkowska hola, hoy en Polonia tenemos el jueves gordo, todo el día comemos pac, pasqui son donas son donas el picarón chileno es una foto maravillosa porque se ve que la reina comen melada y azúcar flor que lindo y con pastelera también las pasqui son unos berlines es un berlín sí, más que una sí, más que el pac, pac Marta no sé si cachas el berlín acá pero la diferencia entre el berlín y el picarón o donuts es muy simple es el hoyo sí, y el pac, casi nada si no yo, berlín o conejito conejito es el largo sí te clavaba y uno entero, ¿no? sí conejito o conejito pero yo le sacaba el cacho porque el cacho era pura masa sin pastelera entonces te quedas ahí con tres cuartos que era un majar o Nelich dice yo también pasé por Detroit no vi nada de eso de lo que tú dices que te vende si vayas de turistas probablemente no te lleven para allá exactamente si vayas como ciudadano te va a pasear por lugares que nunca vas a ver ah, querías cumbia, toma Nelich saludos a Manu Labraña 7 de Detroit The Commitments Mustang Sally claro que sí ah, gran banda Mustang Sally aparece una película también, ¿no? o es una película que deriva en banda sí, todo esto sale en películas muy bien un saludo a Romina Pia a Rorro Castro a Cosmo Cramer que también está ofreciendo un juego elástico a cuatro mil pesos no tiene límites para su uso solo tu imaginación ya, qué fombre yo al tiro no, estoy pensando en varios o sea ya como arma con papelito en el colegio también he visto o sea, no he visto en fotos, ojo he visto en bailarines un uso bastante funcional pediría Get Ready de Rare Earth pero es muy larga una de Romantics estaría buena oh, qué buena está apareciendo el buen gusto como siempre de la comunidad titulares de la tercera en este jueves 8 ya empezó a sonar el timbre porque tenemos no uno tres invitados el día de hoy así que vamos a andar con Autopista Guía pegan canciones y temáticas Autopista hasta Detroit Venezuela fija elecciones para abril tras quiebre entre gobierno y oposición ahora después del fracasado diálogo en República Dominicana el Consejo Nacional Electoral determinó que en 73 días más se realicen los comicios en los que Nicolás Maduro busca reelegirse desde la oposición la medida fue rechazada por unilateral se cayó el catre Don Marcelo son las 9.20 así que va a tener que va a tener está más más flaco y musculoso quería decir lo mismo está más flaco y musculoso ¿qué hiciste? ¿hiciste algo? ¿con qué dieta estáis? nos vas a contar esa magia ahora al aire ¿ah? sí ¿en un mes? está más flaco y más musculoso ¿cómo estar más flaco y más musculoso? qué heavy bueno ¿y cómo nos ven a nosotros más regozantes? más sanitos claro ¿quién protege el arte en la vida pública? es la principal noticia gráfica que destaca la tercera mostrando un Antunes ¿hay cachado que? un Demecio claro los pitucos curadores y todo al cuadro lo tratan con el apellido del autor sí claro en realidad esto no es un cuadro es un mural que hay en una galería comercial en el centro un original ahí que finalmente está mostrando signos serios de deterioro claro es del 58 y no hay un restaurador como si lo hay en los museos para mantenerlo vivo ¿cierto? aborto las normas para entidades que acompañan la historia del brujo de Licantén huracán fiscalía niega celulares a carabineros son algunas de las noticias que destaca la tercera en su portada como también en el deporte Alexis paga y evita la cárcel por fraude al fisco español qué lata qué lata más grande ver relacionado el nombre de Alexis Sánchez en temáticas judiciales por culpa de no sé tipos como su representante que tiene demasiado marcadito el signo peso en la cabeza por decirlo de manera suave hoy por hoy destaca el Cernac presentó demanda colectiva contra Bike Santiago cachay esto ¿no? cachay la iniciativa de Bike Santiago que hay un banco que está detrás de este pero hace mucho tiempo que se podría decir que partieron tienen un problema con los cobros claro que sí te cobran pasado entonces siempre va atrás creo que está destinado a desaparecer el Bike Santiago creo que va a ser reemplazado por una versión yo valoro mucho la iniciativa pero era muy era muy beta creo que claro arroja los primeros defectos como por ejemplo lo que acusan los usuarios son cobros indebidos incluir cláusulas abusivas en los contratos y desde la empresa aludida claro está Itaú metido en el cuento lamentaron que no se acogieran sus dos propuestas de compensación Alexis condenado por evasión de impuestos ojo claro tiene que devolver a España cerca de 1,6 millones de euros y pagar una multa de 590 mil de la moneda europea es una situación que lo hemos visto pasar por Messi por Cristiano Ronaldo tampoco es para atenuar la responsabilidad que pueda llegar a tener su representante pero es una realidad lamentable pero realidad al fin y al cabo en el fútbol global David Pizarro tiene razón el venezolano Soteldo hizo su autocrítica en la U el palito el palito de Pizarro fue simple fueron dos acá no vamos a necesitar tiempo de aclimatación para las nuevas adquisiciones del club azul entran y rinden compadre acá no le vamos a dar un trimestre vos vas a tener que empezar a rindir desde que te pusiste la camiseta de la gloriosa universidad de Chile y por otro lado Pinilla está diciendo que hay una falta de carácter bueno azul azul siempre tratando de contener un poco el desborde de la hinchada estaba hablando con un defensa de Flamengo Dubrasero para reemplazar al lastre ese ya perdón no hay gente dice afloja con jarita está bien voy a aflojar Farca ofrece 10 millones de pesos por hallar a Emelin policía pidió mesura ante el anuncio del empresario viste un poco la polémica si ofreció 10 millones para bueno recompensa pero no me parece ese huevo no cierto no porque va a empezar gente a tirar pruebas que no son se va a infectar el asunto va a entorpecer una investigación que ya está en desarrollo si acá no funciona así las cosas realmente la crítica es más allá en algunas personas lo he visto en gente que igual tiene algún tipo de liderazgo público a partir de su pega como es la Monserratal parece que trabaja en Canal 13 y otros tipos que lo vi en las redes sociales diciendo lamentable la iniciativa Farca dicen que atrás de esto hay un espíritu de figurar porque hay algunos que así lo dicen todas estas colaboraciones donaciones con tantos espavientos denotan algo hay un interés que está ahí ahí no está no está en la superficie está en el subtexto que la gente tiene que como pega leerlo otros dicen no es lo mismo el espíritu con que que lo lleva lo motiva a hacer estas donaciones sino que las consecuencias que son ayudar a deportistas que no reciben los beneficios que ameritan por parte del estado o la empresa privada o derechamente romper esa esa tacañería supina que tiene el empresariado chileno son cagados así de simple sean de verdad se ponen la mano en el bolsillo los tipos que ya de verdad están resueltos económicamente ellos sus hijos sus nietos sus nietos loco no te cuesta nada va a ser un par de chaucha ahí está la polémica con respecto a Far Cry vamos con música de Detroit porque estamos utilizando hashtag autopista hasta Detroit que te parece Marcelo está ahí muy flaco te va a pasar un par de un par de churrasco más alta o algo desde la envidia compadre que esto The Commitments en la Z Mustangs Sali now baby Guess you better slow than Mustang now you've been runnin' all over town oh I guess you gotta put your flat feet on the ground sing it through all the time girls all you want to do is ride around Sally all you want to do is ride around Sally all you want to do is ride around Sally all you want to do is ride around Sally Sally all you want to do here with money I'm gonna be wiping those weeds in ice yeah all right I bought you a brand new Mustang all you want it was not till 65 now you come around to sing to find a walk girl you want you want let me ride Mustang Sally now baby Sally baby guess you better slow than Mustang down all right all you want to do is ride 70 all you want to do is ride around Sally right Sally right all you want to do is ride around Sally right Sally right all you want to do ¡Suscríbete! Mucho bronce, mucho piano Guitarra Y un tipo con una voz media Carrasposa Me suena mucho a Bruce Springsteen Con la E Street Band Pero la de Commitments Cuando yo salgo a las 9 de la mañana con 30 minutos Con hashtag Autopista hasta Detroit ¿Por qué? pregunta Marcelo Apremiado, ¿por qué? ¿Por qué este hashtag? ¿Por qué tan ordinario? ¿Por qué este hashtag que está ya en número 2 Chile? Y le dije porque estamos revisitando Los sonidos de esa maravillosa ciudad Eso es Estamos poniendo algo de la música negra El soul Ojo, han aparecido gigantes como Commodore De Chirile De Devines Diana Ross, Stevie Wonder Ya con eso tenemos para hacer Un año Marvin Gaye Con Stevie Wonder y Diana Ross Tenemos de verdad Un año de buena música Lately 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 Maravilloso esto Mirá este piano Ahí Dame un advance corto con un Jim Congee Gracias El En el En el giratorio No, en el Hotel Manqueo En el Hotel O'Higgins En el Manqueo En el Manqueo Corbata Ancha 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 Y con esta Con esta pretina De fierro Y un chalequito Pero chalequito Un chaqué Claro Claro Y zapatos tipo plumas Y llega la flaca con hombrera Ahí Claro Y harto huelo en el pelo Y él se da cuenta Que su pareja Empieza a engañarlo Pero lo nota por distintas cosas Por el perfume Que está más acentuado Llamada Intempestida Donde ella tiene que salir Y él dice Me estoy cagando Pero desde la No desde la rabia Sino que desde el dolor Escuchen esta letra Yo di todo Y hice todo por ti Tú me estás cagando Mira, mira Súbenos un poquito Escúchamelo Un 20 segundos Precioso, ¿no? Uy, te va a ir a cambiar una vaina Traiga una vaina Y un Key Roy El parada Lindo Poletilo Anita Valentina Con hashtag Autopista Está de Detroit Dice Yo dejé Bike Santiago Porque me aparecieron Varios cobros altos Y sin sentido Reclamé por todos los canales Que tenía Y no pasó nada Es el problema Que está teniendo Que tiene Bike Santiago Y tengo varios amigos Que están haciendo Es la misma, ¿cierto? Yo agarro las bicicletas De la vaina Cuando me Entre choreo y choreo De bicicleta Me quedé a pie Y agarraba Todo lo que es La bicicleta Que es Muy difícil de robar Porque es muy fácil De detectar Independiente Que le cambie El color Y todo Es un modelo Único Donde Tiene como Aro 12 adelante Y aro No sé 20 atrás Lo hay cachado, ¿no? Sí No sé Si la pintáis Vaya cachado El tiro Que es del municipio Se pidió la bicicleta Claro No podéis robarte La bicicleta Pulo Hermano Feo Ahí anda Acá abajo Sí, pero No Oye, ojo Buena noticia Ya tenemos un gallinero Ahí Slash Estacionamiento de bicicleta En edificio Quantum Muy bien Después de que se robaron No sé Medio juego de bicicleta Algunas noticias deportivas Mientras este computador revive Son positivas Nicolás Yarri Nico Yarri Accedió a la segunda ronda Del ATP de Quito La primera raqueta nacional Que 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 venga a ver Que la primera raqueta Es número 95 99 ATP Hemos tenido Raquetas nacionales Como 12 Como ese Número 1 Poquita semana Pero número 1 Fernando González Llegó a ser 5 del mundo Después de La abierta Australia Del 2007 Donde le dio Un paseo Magistral Alemán Tommy Haas Y perdió Ahí con Tu La opción En el primer set Es un revés paralelo Que le pegó ahí Tac En la net Y si pasaba Lo rompía Le ganaba el primer set Y ahí hubiese sido Todo distinto Bueno pero perdió Con el más grande Así que Eso puede Confortarlo Y conformarse con eso Pero ahora La primera raqueta nacional Es de No sé Exactamente Esta semana Está número 95 Y se está Está participando En el ATP 250 de Quito Que ojo Igual tiene Galones Equivalente A la TP de Viña Que teníamos acá Hasta hace pocos años Donde tuvimos La fortuna De ver grandes tipos Como Berazategui Gato Gaudi Me encantaba Ganador de Roland Garros Ni un genio de mierda Pero era muy bueno Muy talentoso Y también vivimos Bueno siempre paseando A Marcelo Río A Nico Masugo Fernando González Y estuvo nada más Ni nada menos Que el señor Rafael Nadal Bueno En Quito Valparaíso 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 Año Nuevo Yo no Amoniaco Hasta Del olor a amoniaco De verdad Te fliega Paseo Yugoslavo Claro Tenían 20 Tiráis chaya Para ver el picado Y vamos Agarramos Pero después Ya no Bueno el tipo Instaló Centenas De baños químicos Y ya con eso Se hizo cargo Bastante De un problema Mayor Que era El hacer Bueno Para viar La gente En Valparaíso Hacer el pibí ¿Y por qué Tantameado ¿Por qué? Porque hay mucha Población flotante Que va Sin alojamiento Entonces ¿Dónde? Viejo ¿Dónde? ¿Cachai? Y Vos cachai Que le entrae Con furia y pasión Para el año nuevo Y la cerveza Un diurético Entonces Con una lata Va y No va a entrar en detalles Bueno Pero Valparaíso ahora Vuelve a estar En páginas deportivas Ha sido una buena semana Para Valparaíso En el deporte La hizo En Copa Libertadores Sacando un buen resultado En Perú Con un golazo Del guanderito Y Este fin de semana Se va a llevar a cabo Una competición Que se llama Valparaíso Cerro Abajo Para quienes Que no lo ubican Es una competencia Downhill ¿Qué es el Downhill? Es Mountain Bike Pero Solamente De arriba a abajo La modalidad enduro Es Subir Bajar Hacer un circuito Terminar donde partiste Acá es Partiste en un punto A Terminaste en un punto B Y generalmente Es arriba de un cerro Puede ser el cárcel Puede ser la cotillera Puede ser No sé Ustedes Conocen Valparaíso perfectamente Y se termina en el plano La gracia Que Es una de las pocas fechas De Downhill Urbano Del mundo Porque generalmente El Downhill Se hace en cerro Agreste Abierto En senderos ¿Cierto? Vienen famositos Sí, no Viene la creme De la creme Del Downhill mundial Chucha madre Perdón No, muestre Muestre Que es maravillosa La cámara subjetiva El número 3 del mundo O no Bueno, a ver Son puros famosos Ah, no Cedric García acá Que es el padre De la modalidad Vienen Checoslovacos Vienen gente De verdad Que son países potencia De Estados Unidos Mira por donde pasan Son por calle Callecitas Que Que nos miden Más de metro y medio De ancho Yo he visto El verano También se hace una En San Antonio Mira San Antonio Quiere ser Para el paraíso Va a superarlo Compadre Y cachai Que hacen una Bien parecida Y yo Me gustaba ir a mirar Y se tiran Por una parte En donde la calle Es pura escalera Y sacan la chula Sí Que bravo Es mucha rampa Mucha bajada En escalera Se levantan Que bravo O mucho peralte Cacha que de repente Toman muros Y con ángulos De 45 grados Y tienen que seguir Mira pasar por las casas Los techos Tremendo La logística Y la organización Que se lleva a cabo Para esta carrera Que es Exponsorada por Red Bull Es fenomenal Así lo hacen saber La gente que viene de afuera Es que nunca me ha tocado Ver tanto ambiente Festivo Mira, mira, mira Porque después caen al plano Y hay 10.000 personas Viendo como caen los tipos No, es la raja Yo como te digo Voy a hacer un antirilo Chocan contra murallas En el aire Sí Y Se levantan quebrados Con la mano así Da vuelta Y pendejo No van a creer Pero yo hacía down Y yo dejé de hacerlo Justamente por eso Porque me saqué la cresta Una vez tan fuerte Y apagué tele Y estuve inconsciente Un buen rato Es doloroso Porque cuando te caíste Caís con los fierros puestos Sí, claro No, van a raja No, muy bonito El entorno El ambiente Y la masificación De la bicicleta Ha ayudado De que esto sea Una de las fechas Más cototas del mundo Es Valparaíso Cerro Abajo Vayan a verlo En la edición 2018 Se va a realizar Este domingo Van a ver Exponentes nacionales Como No sé Vienen capos Como el checo Tomás Slavik Que fue el campeón Del año pasado Mauricio Acuña Es un hombre De un biker chileno Que tienen que seguir Para ver Cómo se mide Con los mejores Del planeta Otras noticias deportivas CR7 Se ve Un par de años más Al máximo nivel Alguna gente Ya lo estaba viendo Fuera el Real Madrid Y el compadre dijo No, viejo No, no, no Yo puedo tener La edad que tengo Yo voy a tener Por lo menos unos 34 años 33, 34 años Pero Acá salir No sé El mejor jugador del mundo Hace poco Viene para rato Y el tipo Te da cuenta Cómo ha ido modificándose El tema Del cuidado del deportista Este mono Es un monje Entonces Lo ve ahí Saliendo de jet privado En los mejores carretes Sí, pero ahí Los monos Los amiguitos Se chupan Y carretean Y se atienden Este buen Pa Permiso Me va a costar Alexis Sánchez Igual En ese sentido Es el último Que se queda En los entrenamientos Si tú ves hoy en día Las páginas deportivas británicas Daily Telegraph La sección de deporte De San Le llama la atención Justamente eso Le llama la atención Que Alexis Sánchez Es el último en irse Como si fuera El debutante Que tiene que Demostrar Ir a pelear Un puesto En sus primeros años Como profesional Bueno De repente Su referente En ese sentido Fue Cristiano Ronaldo Según él No le copia nada A Cristiano Ronaldo Pero las cosas buenas Creo que hay que hacerlo Messi no es así O sea Lo lleva también a cabo Es un chorón Es un chorón Pecho frío Pecho frío Estamos poniendo música De Detroit Si mira Me pidieron White Stripes Pero Seven Nation Army No voy a cambiar Que es más conocido Este es de Juliaga Británica 942 Y a la vuelta El gran El señor Charles Atlas ¿Se acuerdan de eso? Carne al magma I'm gonna fight them all A Seven Nation Army Couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking their time Right behind my back And I'm talking to myself At night Because I can't forget Back and forth Through my mind Behind a cigarette And a message Coming from my eyes Says leave it alone A nine Nation Army See ya Oi To強 To強 To往 To an To çünkü To 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 Gracias por ver el video. 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 Eso pensé inmediatamente, apenas lo vi. Apenas lo viste, para poner motos, para poner sol. Oye, pero lo han hecho varias veces así, como por ciudades o por países. Después vamos a hacer autopista hasta... La otra vez estás viendo los nombres ridículos de ciudades o pueblos aquí en Chile. Y estamos llenos, llenos. Podríamos poner autopista hasta Entrepiernas. Y eso queda... Ese no lo conocía. Como cerca de Chillano, ¿no? No, sí, pues Entrepiernas queda... Yo lo he visto bajando de las termas a Chillán, a Chillán viejo. Y ahí te encontré con Entrepiernas. Pero está Peor es Nada. Cuando voy a Linares me encuentro en el cartel, Peor es Nada. Yo he visto Chita, qué lindo, que está como cerca de Angostura. Está... ¿Endulzante? Por favor. ¿Cuándo queda? 30 gotas. 30 gotas. Bueno, me da cáncer, pero no... Dulce, bueno. Pero marcado. Hay una entrevista y un reportaje que se está haciendo, se publicó directamente en The New York Times, con todas las iniciativas gubernamentales que ha hecho el Estado chileno para comer más saludable. Sobre todo atacando a la población infantil, sacando los Kinder Sorpresas, llenando estos carteles de advertencia. Ayer estaba la Claudia Concha, la Closot, la nutricionista taconera, mostrando lo heavy que... Las verdaderas granadas que son algunas, no sé, galletas, jugos saborizados. Tú decís, ¡ay, qué rico! Sabra pera. Loco, es una locura los niveles de azúcar. Hoy día estaba leyendo que el azúcar mata más gente anualmente en el mundo más que el terrorismo y los accidentes de tránsito combinados. Ah, ya. O sea, es la pandemia, es la epidemia del siglo XXI. Y nos está mostrando el New York Times con estos ataques que estamos haciendo, por ejemplo, no vender golosinas cerca de los colegios. Sí. Tirando estos carteles de advertencia de grasas saturadas, azúcares altos y altos en calorías en todos los alimentos. Exacto. Hasta detalles como, por ejemplo, McDonald's está acá en Chile. Tú, ¿cachai que McDonald's tiene cosas que no los toca por nada del mundo? Si tú agarras hay un Big Mac en Kentucky o en Amsterdam, va a ser más o menos o casi igual que el que te compras aquí en la redonda Atena. Ah, claro. O en Detroit. O en Detroit. Muy bien, lo subiendo es el proyecto. El cuarto de Libra yo creo que también debe ser. Acá llama la atención que de repente hay guacamole en McDonald's, ¿cachai? Y están poniendo frutas, compotas de fruta en las cajas felices. En fin, estamos atacando un problema que es la obesidad en este país. Más de la mitad de los niños de 6 años tiene obesidad, sufre, y tres cuartas partes de la población chilena tiene algún grado de sobrepeso. Sí, sí, eso me da cuenta. Bajo esa extraordinaria introducción, Marcelo Muñoz. Perfecto. ¿Cómo veía en el día a día esto? Bueno, en el gimnasio se puede ver que en realidad esas estadísticas incluso se van quedando como cortas, yo creo, porque casi todo el mundo está en sobrepeso. ¿Sí? Claro, sí. Por horario llegan, este es el horario del gordito, este es el horario del musculoso, este es el horario de la flaca regia. Mira, en realidad sí, generalmente el gordito va al horario que va la gente que sale de la oficina, como que el gordito es el que trabaja en la oficina, la persona que va en otro horario. El escritorio te mata, loco. Sí. Es un día siendo 6 de la tarde, 7 de la tarde. Claro, y en la mañana antes de las 9, porque además que el gimnasio está ubicado en un lugar rodeado de puras oficinas. Y así vamos a tirar la mención después, pero no es nada que hemos pensado. No, yo, por forza nuestra, aparte de estar súper bien ubicado, yo creo que, ¿cómo se destaca con el resto del gimnasio? En la implementación que tiene. Claro. Yo, que opero desde el gordito, me da como un poco de pudor ir al menos uno, porque ahí están los fierros y ahí están los de verdad. Ah, ya, para ir a meter pesa, todo eso. Entonces, ¿quién es este, guatón? Pero me falta personalidad. Gordo, por favor, tu testimonio. Vamos juntos, yo voy. Oye, tu experiencia anterior, cuando dijiste, voy a ir a las pesas donde están estos musculosos como Marcelo. Sí, me costó entrar a la esquina del fondo. Ya, sí. No a donde están todas las máquinas, porque los musculosos de verdad. Ah, el fondo, el fondo. Al fondo, el fondo es con la pesa suelta. Claro, la barra libre ahí. La barra libre, no la máquina. Claro, exactamente. Y ahí si te pifia y te crees esta y media. O sea, yo iba para allá, sí, porque allá está la que papá ha hecho, ¿cachai? Sí, es verdad. Pero, ¿qué es la que me gusta a mí, po? Sí, trajeron una nueva, ahora hay dos de pecho. Perfecto. Y sí, vaya, hay que con personalidad que los huertan. Terminan y se miran. Sí. Claro, porque aumentáis volumen después del trabajo, por la irrigación, po. Claro, exactamente. No, pero ahí... Yo tenía amigos que antes salían a carretear, o antes se ponían ahí, pa, pa, pa. Ah, sí, para salir parado. O cuando te invitan a una casa con piscina y tú, tú estás al baño y en el baño... Y ahí te pedís, ta, 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 y salís, máquina, po. Claro, si la técnica es, mira, ponerte, afirmarte en el borde de la tina, poner los pies sobre el water y ahí unas flexiones para tríceps y salí así como... Y salí, echó un búfalo, po. Y salí una vuelta, te metí al agua y ahí te desinflas y no te salís más del agua. No, pero... ¿A qué hora llega el máquina? El tipo que es su santuario, el gimnasio. Mira, en general... ¿Qué es su religión? Van en la tarde, van en la tarde, ya de 7, 8, están ahí los pro. Y a las 12 del día van las mujeres pro, las Miss Bikini, casi todas las Miss Bikini van a esa hora. Y además que entre ellas son como semi-amigas. Ay. Como esa amiga... Y como esa rivalidad de, uy, el oblicuo se desapareció. Claro, lo igual que es que son amigas, pero está igual esa como competencia. Entonces, si de hecho van juntas porque quieren chequear cómo va la otra. Aparte que de a dos se avanza mucho más rápido que son. Sí, no, y entrenan juntas. Pero sabés que se da un fenómeno bien increíble aquí en este gimnasio y como agradable que de repente tú de ahí, oye, este gordito y entrena con este otro murante que compite, se hicieron amigos y están ahí y comparten. Hay como estos círculos virtuosos donde un tipo le dice, te voy a echar una mano a vos, guata acá. Es que no es solamente el virtuosismo del compartir o de pasar la información. Sino que cuando tú compartís máquina, te vayas apurando, porque te llenó el otro y tenés que ocuparla para que se meta el otro. Cuando estáis solo podés estar, hueón, un minuto sentado esperando relajarte para volver a hacer la sesión, la serie. Claro, y si andás con el teléfono peor, te ponés a revisar cosas y ya se te pasa, te enfriaste. Cambio con compañía, estás ahí, te saliste. Es verdad, mantiene el ritmo. Oye, ¿cómo irás a estar pensando ahora con los datos que estás mencionando de la obesidad? Sí. Ahora que va a cambiar el gobierno, ¿se reactivará ese? ¿Te acuerdas que la primera dama tenía así? Era un gran proyecto que hizo la señora de Viñera, el vivir sano. Claro. Fue muy buena, no sé por qué, no sé si yo. Fue una decisión política fue eso, porque en realidad eran lucas muy bien destinadas, había promoción de carreras, de no sé, era la época donde la señora iba a hacer zumba ahí en la plaza de aviación, en Salvador con Providencia. Me da la impresión de que ese momento fue cuando nosotros empezamos a ocupar los espacios públicos para disciplinas deportivas. Sí, yo fui a la plaza del Inca, que está acá cerca, atrás de la Pumanque, y en la tarde me quedé impactado en la cantidad de gente haciendo deporte. O sea, mucha gente sola, otra gente con sus entrenadores, pero ocupando en realidad... Bueno, tanto así que la alcaldesa de Providencia... Sí, a eso iba, justo. Sí, que tú esto. No, no, pero sí, pero no sé qué opinan ustedes, yo me puse a analizar la cosa y yo creo que en realidad deberían dejarlos nomás. Yo igual, pues son lugares libres. Ojo, que hay un punto también, porque hay gente que llega con la van y llega con pesos que son de 20, no sé, muchos kilos, y el pastito a ti igual te gusta, que después lo utilice el cabro chico, el tipo que después se quiere hacer una pichanga ahí. Eso es yo, cuando le estáis sacando un uso comercial. O el karateka. O sea, yo voy a hacer clases y voy a cobrarle acá, weón, que va dos lucas. Uri, ¿por qué tú no me vas a caer en mi municipalidad que te estoy pasando el pasto? Por último, para después resembrarlo. En ese sentido, claro, tiene razón, weón. En Mendoza hay un parque que se llama Parque Central. El grande, ¿no? Así como New York City. Claro, sí, pero se llama así. Entonces, a mí me llama la atención la cantidad de gente haciendo ejercicio, así como acá, también con entrenadores todos, con pitos, o sea, con pitos de sonido. Claro, digamos. En Bustamante está también, está lleno de eso. Y también gente, mucha gente que lleva sus mesitas, sus sillitas. Comiendo asado. Y claro, y ahí conviviendo ahí todo, algunos haciendo ejercicio y otros ahí su matecito, como tomando once al aire libre. Entonces, realmente ahí como que uno dice, oye, pero qué bueno que estos espacios públicos se utilicen. Totalmente. Estábamos hablando de Poderlo Raro, entre paréntesis, ahí en la alocución del señor Marcelo Muñoz. ¿Por qué Marcelo Sandow? ¿Preguntó alguien? No, lo pregunto yo. Ah, ya. Eugene Sandow, que es considerado como el padre del físico-culturismo moderno. Ah, ¿no es Charles Atlas? O sea, el que Charles Atlas fue como un fenómeno comercial, porque aparecían muchas revistas, sobre todo infantiles, manpatos. Era notable. Entonces. Porque Charles Atlas en esa historieta, brevemente, le quitan la mujer. Claro. En la playa. Y además era humillado. Era humillado públicamente. Era un flaco esmirriado, magro, que no había pesado más de 65 kilos y estaba con su chiquilla y ahí le hacen la peor afrenta. Le quitan la mujer en la playa y el tipo no puede defenderse. Claro. Entonces lo que hace el compadre es, voy a hacer de mí una mejor persona. ¡Fum! Mete fierro y se convierte en ese adonis griego o con esos tapabarros medio tarzanescos. Y después va y lo golpea al que le quitó la... Sí, la gran vendetta que le pone. Pero tú crees que Charles Atlas ya era musculoso y todo. Pero eran otros músculos. Pero no está sellado al vacío. Bueno, ahí está Charles Atlas cuando tenía 80 años. Pero no está sellado al vacío como ahora veí la gente que hace físico-culturismo. Pero mira, pon Eugene Sandow, que es más antiguo todavía. Y en esa época igual era un mérito tremendo porque imagínate la información que había sobre nutrición era mínima. Era como prueba y error. ¡Ah, ya! Ese día tiene un H-Pack. Claro, y imagínate en esa época. Eso ya no es H-Pack, es H-Pack tremendo. Sí, en... Eso es principio siglo, ¿no? Claro, en el Museo Británico existe una escultura hecha de él que le hicieron el molde en vivo porque en esa época se consideraba como el cuerpo más perfecto del mundo. ¡Ah! Y además que los equipos de entrenamiento también eran precarios, entonces imagínate. Claro. Igual en ese tiempo... Ahora sacar ese volumen con los fierros de ahora es más papa que ese, tenía que levantar carretas o cosas por el estilo. Como que ellos mismos iban inventando su artefacto. Finalmente... Comenten con hashtag autopista hasta Detroit. El musculista, el musculista. El musculoso desde los años 50 para atrás eran grandes, no musculosos. Claro, exactamente. Y tenían fuerza, pero la fuerza que tiene el agrícola... Como fruta, sí, claro. Estaba levantando... Claro. Ah, como Rocky en Siberia. Ragún Becker dice, saludos, autopista, recién incorporándome a las transmisiones del Mejor Matinal del Mundo Mundial. Abrazo, capo. Pablo Barriento dice, Sildenafil, me compraba en la farmacia, levantadores de pesas de un gym cercano, según me contaban, la vasodilatación le recupera más rápido el músculo después de levantar pesas. Yo ocupaba carnitina para la recuperación muscular. Sí, es el que más se utiliza, porque el Sildenafil también actúa en otras zonas que no es como el objetivo en el entrenamiento. No, todo lo contrario, así como que... Ah, ¿sí? Sí, pero... Ah, abúrrete. Porque el Sildenafil es el Viagra. Toda la razón, por el nombre... Entonces, es un vasodilatador periférico. Ah... Pero, claro, incluso hubo una época que lo ocuparon algunos culturistas en la competencia, antes de la competencia, porque era vasodilatador, entonces los músculos se inflaban más. Se inflaban más. El problema es que como se andan zungas, entonces... Ah, claro. Entonces, pues se producía un accidente y... No sé. Apunta para otro lado. Claro. Al parque que te referías tú es el Parque San Martín. El parque central es más chico. Es como el Bicentenario, dice Ron Miqueles. San Martín es el que tiene ese arco dorado. Ah, ya. No, pero lo que pasa es que... ¿Dónde está la fuente de vino? Yo me saqué un letrero con el nombre, porque dije, mira el nombre que le pusieron. Entonces, era ese que... No, el San Martín es gigante. Este no era tan grande. Ahí los autos se estacionan mirando hacia el pasto, abren la puerta, hacen asado, ponen música. Claro. Pero en verdad, allá es otra cultura. Así, por ejemplo, si nos vamos a Buenos Aires, cada barrio tiene su club y ahí son dependientes. Club deportivo, club social. Claro, ahí ahí... Los cafés... En Chile no ocupaban la vereda Pugueón. Ah. La empezaron a ocupar hace 5 años, 4 años. Cuando en Palermo lo estaban haciendo hace hasta el 40. Vaya, claro, vaya Mendoza y siempre no ocupaban la calle los cafés. Pero aquí sería porque no se le ocurrió o porque había una norma municipal que... Por costumbre y cultura, creo yo. Nos hemos dado a usar las calles. Siempre hacemos el paralelo que en Argentina se apropian de ellas, pero de buena manera. ¿Quieren tomar sol? Ahí se ponen con reposeras, toallas. En Parque Palermo. No, acá yo lo he visto solamente una vez. Unas gringas. Eso iba a decir. Eran unas gringas que tomaban sol en la plaza. Parque de aviación. Justamente en el parque de aviación. Y salió como titular en la última noche. Qué vergüenza, gente. Sí, vamos a ver. En Bicentenario hay como esas sillas player y todo, pero nadie se las juega y... No. Sin de la fila del diagrama. Sí, ya ahora que ya caché. Sorry, es frano apetito. Consulta al experto. ¿Cómo anda la glutamina para el pre y post-entrenamiento? Mira, la glutamina en los últimos estudios, entonces yo estoy diciendo los últimos estudios porque de repente sale otro que, no sé, como la carnitina que descubrieron otro uso, no el que se pensaba. Pero la glutamina, que en realidad es el aminoácido más abundante que tenemos, no es tan necesario. No es fundamental para lo que se pensaba, porque en el fondo se utilizaba como anticatabólico. Pero, no, si tú vayas a invertir un poco de plata, cómprate unos aminoácidos completos que tengan todo el espectro, así, 22 aminoácidos, y eso junto con las comidas. Y eso lo compré, no sé, vos lo podéis encontrar en la farmacia, el Dr. Simi. O sea, Dr. Simi no me he fijado, pero en todas las farmacias tienen, y esto es tiendas especializadas. Ah, que tienen, las farmacias que tienen como una sección de como de perros. Claro, sí, entonces es fácil encontrarlo y yo te recomendaría ese. En el Mall Sport hay tiendas completas con este tipo de productos, completas. Es verdad, es verdad. En el Jumbo de la Reina también al frente, hay una que venden puros productos. Porque hay que ver también las lucas, o sea, si uno tiene presupuestado esto, ve lo que convenga más, porque si uno se pone a leer para qué sirve cada producto, al final te sirve todo. Entonces, no hay que gastar un millón de pesos en todo. Mira, si lo fundamental es la alimentación, eso es lo principal. Con eso estamos. Nosotros, y te queríamos preguntar lo siguiente, porque... Hay un problema impresionante. Te conocemos de la época donde Zabaleta decía, ah, ¿tenía algún problema con él? Y te agarraba y la talla y decíamos, ¿ven qué? Después cachamos que, claro, era trainer de la familia, ¿cierto? Que él ayudó a bajar la guata, a Zabaleta, etc. El tema es que después cachamos que, claro, metía ahí fierro y así ahí. Alterofilia se llama la disciplina, ¿no? No, es culturismo. Culturismo, perdón. Alterofilia es la que compite en los Juegos Olímpicos. El objetivo es levantar el peso. No, culturismo, que es finalmente... O físico-culturismo, como le dicen. Que el desarrollo de la musculatura tiene que ver con la cuestión artística también. Claro, porque hay que utilizar música, posar. Es como estar en el límite del deporte. Marcar es tremendo como marcan. Como sacan el homóplato. ¡Oh, qué hay, loco! Bueno, en fin. Bajaste de peso. Sí, bajé. Bajaste de peso y queremos saber cómo lo hiciste. Ahora bajaste de peso. Porque bajaste de peso, pero mantuviste volumen. Datos para la comunidad Z, ¿qué quiere ahí? En un mes, Marcelo, ¿se pegó cuánto bajaste? Mira, desde que nos dejamos de ver, dos kilos y medio más o menos. Pero como ibas chequeando el nivel de grasa, fue casi todo grasa. Notable. Porque antes te hemos visto en bajar, pero bajar en músculo también. Sí, porque ahora quedaste grande y flaco. Estás bien más flaco. Qué claro. ¿Qué te pasa? Sí, pero la tiene razón. ¿Qué decirlo? Pero mira, como en realidad ahora me estaba preparando para... Tírate del datito. Tírate del datito, la magia. Que no es una competencia, entonces no dicen lo que hago siempre, que es pesar la comida y todo. Puede echar tus músculos, porque podemos echar los músculos. Oye, esto no es martes femenino. Oye, huevo, ¿podemos echar los músculos? Ya agarran la cámara, si es total es verano. Sí, hijo. La luna no... Sácate la polera, po, huevo. ¡Sácate la polera! Hoy estamos con invitados, hueón. Hoy se corte mi cabeza, ese dice... Mira, la próxima semana me saco la polera. Porque ahí... Para marcar, para marcar. Yo con la mansa guata al lado, huevo. ¡Cacha la pinta, po, huevo! No olvídate. Yo sería un desastre, yo sería la peor persona. Trataría mal a la gente. Bueno, trataría... Yo sería tan vanidoso que me... ¡No, no me haga eso! ¡No, no me haga eso! ¡No, huevón! Olvídate. No, Marcelo, no. Oye, el... ¡No, mi guipo, Marcelo! Mira, mira, mira. 15 años. ¡Pup! 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 Oye, entonces la... Hice una cosa muy simple, en realidad. Fácil debe ser todo. La dieta muy sencilla. ¿Cuál es la dieta, por favor? A continuación. Lápiz y papel. Recuerden que la mayoría de las dietas que uno encuentra en libros, en páginas y serias de internet, sirven. Lo que pasa es que uno tiene que hacerla. Claro. Pero casi todas sirven. Entonces, ¿cuál es la clave? Buscar una que se adapte a la realidad individual. En el caso mío, tiene que ser algo que no necesite cocinar, o una cosa rápida, porque paso poco en la casa. Entonces ya, el desayuno. Si llegamos número uno en tendencia de Chile, Marcelo Muñoz se saca la bolera. No, no te desvestís, porque eso significa sacar los pantalones. Claro. No te pongas... Ya, llegamos número uno Twitter, Marcelo Muñoz... ¡Se saca la bolera! ¡Se saca la bolera! ¡Vamos arriba! ¡Ay, yo lo langüeteo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues si chiquitas... Gastan autopista hasta Detroit. No te preocupes. ¡Ja, ja, ja! Aquí no corre riesgo. Por lo menos traigan al amparo. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Bien jugado, bien jugado. ¡Ja, ja, ja! Claro. Oye, ya, bueno. Mira, el desayuno, yo utilizo el pan castaño light blanco, porque revisé todas las etiquetas y es el mejor. ¿El miedo que es la semilla y el grano nos ayuda? Mira, es que la mayoría de los panes que están... catalogados como integrales acá son como... Yo llegué a la conclusión que están teñidos, porque no puede ser así que el pan blanco de castaño versus el mismo, pero en integral, tenga más fibra que el integral. No puede ser. ¿Uy, que hay el pan perfecto? Sí, el pan perfecto va en segundo lugar, pisándole los talones al que yo te digo. No tengo idea cuál es, por favor, adelante. Se llama así, se llama pan perfecto. El pan perfecto, el pan perfecto, que se llama pan perfecto. ¿Qué viene con la hamburguesa y queso? No, y tocino, además. No, el pan perfecto se vende en los supermercados, igual que el pan ideal, pero es de molde. Es como el pan libanés, ¿conoces el pan libanés? No, no, es como un pan de molde. Pero cada rebanada tiene 40 calorías, creo. Claro, pero, por ejemplo, hay una cosa, que el castaño light blanco tiene menos calorías, porque, no solo porque la masa... Está de auspicio, Marcelo. Porque la masa tiene menos de todo, sino que es más chico el pan. Ah, eso es clave, las porciones. Es más chico. Si uno ve cuánto pesa... No sé de eso de Don Charlie, que dijo que, ¿cómo bajó la guata? Bueno, hizo trampa, pero después redujo de manera considerable las porciones. Claro, exacto. Entonces el pancito es más chico. Y es mucho más batido, entonces tiene más burbujas. Pero en el fondo, igual, no es que sea un engaño, pero está bien, porque uno le da la sensación de comer un pan, ¿no? Un cuarto de pan. Es como cuando uno come en un plato así de té, que es mejor, porque se ve como el plato lleno. Yo trato de hacer eso. A veces. Agarro el plato de, no sé, una servilleta y ahí. Claro, entonces me hago dos sándwiches de carne, de eso, en la mañana. Después, la siguiente comida, me como un huevo duro o dos, depende del hambre, acompañado de dos galletas de arroz. Después, la siguiente comida, de nuevo el sándwich. Así baja, ahí sí, así. Sándwiches de carne. Voy alternando. Sándwiches de carne, después los huevos. Sándwiches de carne, huevos. Eso. Los huevos sirven demasiado. Aquí tienen el hambre y son bajo calórico. Y son muy nutritivos. Claro. Y, bueno, y trato de meterle ensalada a la hora de almuerzo, porque ahí voy a la casa. Entonces, ahí tengo para comer ensalada. Consejo para bajar rápido, si tienes matrimonio en marzo. Con Marcelo Muñoz. ¿La última comida, a qué hora? Depende de a qué hora me acueste. No tengo así como que a las seis de la tarde, no. Antes de dormir, como unos huevos o lo que sea. Igual hay una cosa que hay muchas personas que eliminan los carbohidratos después de las seis de la tarde. Como Graham me dice, oye, pero la nutricionista de Taconera hizo pebre, el famoso pan perfecto. Que es puro aire y no sirve. No entiendo nada. Mira. Yo no le he creado tanto nutrición. Mira, es que... Yo a la Closot le creo todo. 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 Vamos a ir a como una cosa no tan teórica, sino que yo haciendo dieta de pan. No, por favor, sigamos. Ya. Haciendo una dieta... Mira, esto es una cosa como un dato empírico. ¿Cómo una dieta de pan? Si en el pan hay que hacerse el logo el pan. Es que este es un dato empírico, ¿no? Haciendo dieta de pan, gané un torneo de fisiculturismo. Entonces ya, o sea, ¿qué me vais a decir que no sirve? Yo lo hice. Tú lo hiciste. Es como cuando alguien me dice, mira, esta dieta no porque no sé qué. No me vengáis con cuento. Yo lo hice y me resultó. O no me vengáis la pesca porque lo que me está diciendo lo también. Lo vi y no resultó. Claro. Como una vez... Viste que muchos gimnasios tienen nutricionistas porque tienen que hacer una práctica ahí. Entonces van gratis. Entonces una vez yo... No es que yo tuve una discusión con un nutricionista. Sino que mis compañeros me incitaron ahí porque empezaron. Ah, pero tú dices esto. Mira, él hace lo contrario. ¿Quién se anima a discutir algo? La nutricionista me dice, no, mira, en realidad tú lo que estás diciendo no es posible. Y me dio la charla. Claro. Y los compañeros, a ver, levántate la bolera, Marcelo. Y la nutricionista, ¿qué? Así como, a ver, ¿cómo hiciste esto? Yo le dije, lo que te expliqué. Pero es que es imposible. Se supone que no se puede. Y bueno, aquí se puede. Mira, yo he estado poco tiempo en el gimnasio y en el mundo del gimnasio. Pero el poco tiempo que estuve, no hay nadie que trabaja, que esté en los gimnasios y vaya al gimnasio y le resulten las cosas que le hagan caso a un nutricionista. Quieren cambiar su cuerpo, su mente. Oye, ojo que no es que el nutricionista no sirve para nada. No, pero los nutricionistas sirven para otras cosas. Van a tener un cuerpo esbelto. ¿Sabes lo que sirve mucho? El nutriólogo. Para el enfermo. Muchísimo. Lo que pasa es que él está pensando en mantener la salud utilizando la alimentación. Pero un nutricionista no tiene por qué saber cómo llegar a 3% de grasa, porque eso no es sano. Y tampoco no tiene ni un sentido. Si ya con un 10% de grasa ya es una cuestión. O sea, con 15 ya estáis sano. No, con 10 estáis. Me saco la bolera hasta el invierno. Entonces, ¿por qué tener 3% si no tiene sentido? Claro, entonces el nutricionista por eso que no va al acorde con un musculoso. Claro, porque no es una cosa estética. Pero, por ejemplo, tú le preguntás a un entrenador, oye, mira, ¿esta persona tiene diabetes? No, pero tiene que ser nutricionista. Él es experto en eso. Tiene que ser multidisciplinario esta cuestión. Claro. Hay gente que... No hay el maestro Chasquilla acá. Claro. Compadre, quería ser, no sé, quería levantar más peso muerto, quería mejorar tu contextura física. Pero contextura física no es lo mismo que salud. Entonces, ¿querís mejorar tu salud? O tu hábito alimenticio, al nutriólogo, si querís bajar de peso de manera saludable, a la nutricionista. Si querís... Bueno, no sé, es que quiero... Mi tren superior lo quiero marcar. Bueno, habla con Marcelo, en fin. Marcelo, se nos viene el tren programático. O ahora vamos a hablar, en vez de gym, vamos a hablar de qué hacer en Santiago. Siempre es una grada esta ciudad, sobre todo en febrero. Es un placer. Y para eso vamos a estar con Miguel Ordenes de la agencia Bulpo, amigo de la casa. Próximamente, integrante de la casa, en el próximo bloque. Vamos a estar con música de Detroit. Marcelo, ¿alguna canción de la temática? Charles Clinton. Me mató Charles Clinton. Bueno... Es como Bill Clinton con Charles Buckley. Claro. O no, en realidad, bueno... Iggy Pop. ¿No es George Clinton? A George, sí. George Clinton and the Parliament Funk. George, Charles Clinton. ¿Cualquiera? No, we want the funk. ¿O no? O es muy larga. Bill Conti me encanta. Oh, sí, extraordinario. Pero me tenía ahí media hora cantando con el violín. Bueno, este es George Clinton. Gracias, Marcelo. 10-12, hashtag autopista. Hasta Detroit. ¡Gracias! 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 We want the funk, George Clinton and the P-Funks ¿Qué decir? No, no sé Nada Nada, son los mejores del género, punto Si tú decís, oh, los tetas con corazón de sandía, mamá funk Sí, revisa los discos de Parliament Y te va a encontrar con los tetas Pero haciendo la música hace 30 años Antes que ese fabuloso disco de funk rock Que hizo Castaldi, C-Funk, El Rulo y Pepino Y vamos a estar hablando de esta gran ciudad Es más grande aún en febrero Porque tenemos más espacio derechamente Porque los tetas se van O la mitad de ellos Entonces se vuelve más amigable esto El tránsito es menos hostil El vagón en vez de 5 personas por metro cuadrado Hay una, como debiera ser Y el tiempo está agradable Y se activan muchas cosas Que no necesariamente las podís ver el resto del año Y para eso me encuentro con Miguel Órdenes de Agencia Pulpo Amigo, la casa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien No nos vimos ahí en la semanita de vacaciones Pero estuviste ahí con Max Sí, vino la semana pasada Buenísimo Sorteamos unas entradas No, fue un furor El día viernes sorteamos las entradas de Miguel Bosé No sabía que Miguel Bosé todavía causaba furor Tremendo Pero es un tipo que... Adelante, por favor Es un tipo que tiene el talento intacto Mantiene la voz De repente se dejó guata Pero agarra al público más chico Hasta la viejita Que cantaba Bandido Del año 82 Es la viejita Me va a matar la comunidad Z Tremendo Ahí es la viejita Hashtag autopista Hasta Detroit Porque estamos reviviendo Revisitando la música de esa ciudad Clave para entender la música soul Para el funk Para... Con el que hemos hablado largamente de Motown Records Si se acuerdan de algún músico de rock Preferentemente que se nos está escapando Para que lo pongamos Con ese hashtag Autopista Hasta Detroit Y G-pop Todavía no suena Y es clave para entender el rock De esa zona de Estados Unidos Miguel ¿Qué podemos destacarle a la gente Esta semana De visitar y disfrutar Esta bella ciudad? Claro, te cuento Nosotros hicimos una... Siempre estamos atentos por la revista Por la revista Que hacer en Santiago En el fondo Que es lo que está pasando en febrero Es que febrero Como tú decías Y cada vez No está tan vacío Uno quisiera que estuviera más vacío Pero esta ciudad está bien llena Y está bien llena de actividades también Y quería recordar que Ahora El 12 de febrero Nuestra querida ciudad de Santiago Cumple 477 años Entonces está de aniversario Santiago Sí, pues Cuando el presidente viniera Está... ¿Por qué me siento distinto ahora? Porque le bajé Ah, ya Pero ahora te subí Ya Cuando el presidente viniera Estaba asumiendo O estaba haciendo como Las primeras declaraciones públicas Estaba frente a un cuadro De Diego Almagro Sí, dijo Pedro Valdía Y dijo que era la funda La funda de Pedro Valdía ¿Dónde lo fundó? En el Cerro Huelén Más conocido como Santa Lucía En fin, sigue Bueno, entonces Como está de aniversario esta ciudad Cumple 477 años Siempre se hace La municipalidad de Santiago Específicamente Dado que es la comuna La comuna cual se celebra En el fondo se hace Varias actividades Y entonces traje Para contarles las cosas Que se pueden hacer Este domingo 11 O sea, no va a ser el 12 Porque el 12 es lunes Pero va a realizar el domingo De todas maneras Para celebrar la ciudad Entonces Lo simpático de esto Es que van a haber Rutas patrimoniales Entonces ¿Cómo es esto? Tú vas a llegar Cada... Tienen distintas horas Entonces tú vas a llegar Hasta ahí Va a haber gente especializada Que te va a hacer Distintas rutas por Santiago Entonces están las rutas Imagino que de repente Es más de un idioma Como para que el turista Que se encuentre en este momento Sí, sí Porque está Santiago Apata Involucrado Está gente de la Corporación Cultural De Santiago Perfecto Entonces es gente que está preparada Que hace estas actividades Durante el año Y que las va a hacer Específicamente este domingo Para celebrar la ciudad ¿Qué se destaca en esa pasada? ¿Rutas patrimoniales cómo? Entonces en esta pasada Hay seis rutas patrimoniales Que son muy interesantes Una es el barrio Yungay Una es el barrio Yungay A las 12 se juntan Después está el barrio Las Tarrias El barrio Concha y Toro A las 11 de la mañana Yungay Que tiene iconos ¿Cierto? Que hay que ir O no sé Por la peluquería francesa Que ahora está tan de moda El muralismo Pero de gran expresión De alto nivel En el barrio Yungay Claro En el barrio Yungay Por ejemplo está La plaza Yungay Donde está el monumento Al roto chileno Ahí va a ser el punto de encuentro Por ejemplo Ya Perfecto Después por ejemplo El barrio Las Tarrias Que lo organiza La agrupación Las Tarrias y Mistral Y la agrupación De la junta de vecinos Del parque forestal ¿Incombustible Las Tarrias? Cuando decís Ya no tiene como sorprenderte Porque lo has ido a ver Desde que estás ahí en el colegio Hacia Islas Imarra En el barrio Las Tarrias Siempre te encontrás ahí Con proyectos Que lo revitalizan El último Sin ir más lejos El bar Liguria C.E. Merced Una gran inversión Creo que alrededor de 4 o 6 millones de dólares 6 años se demoró Se demoró muchos años Chicali Para abrirlo Y por lo que Vamos a destinar después Un jueves completo Para hablar de Liguria Pero claro Para ese proyecto que hizo Que se demoró 6 años Pero está el bar Catedral Que es donde trabaja el gordo Que ahí Vídele la Barra Con Merced Donde está Es un bar esquina muy rico Porque utiliza el techo Por ejemplo A mí me encantan Las fiestas De los gringos Dicen roof party Que en vez de Tenerlo funcional Y los ventiladores No Ahí te mete una barra Te mete un DJ Y vamos Y utilizamos el lugar Pero en fin Barrio Las Tarrias Siempre te entrega Cositas entretenidas Para ver ¿Cierto? Sí, obvio Siempre Además está el gama Ahí al lado Entonces también Claro El Bellas Artes Que se yo Muchos restaurantes Está el biógrafo también Hay un pasaje entero Ahí en Las Tarrias Que está lleno De restaurantes Bastante ricos La idea de este Como paseo En el fondo Que lo organizan Y que te va Un guía contigo Es que te muestran Los edificios Te cuentan un poco La historia El origen Los estilos Para entenderlo Tiene esa gracia De hacer esta ruta Con ellos En el fondo Después viene el barrio Conchitoro Que también tiene Chiquitito pero muy bonito Todo su otro encuentro Digamos Todo el estilo Medio neo francés Todo lo que tiene que ver Con Santiago Rico Del Salitre Lo podéis ver ahí Bueno está el restaurante Y ahí hay hartos restaurantes Bastante buenos En el barrio Conchitoro Claro está el teatro Carrera Que te cobran la vida entera Y comís poquito Y comís poquito Claro Pasas de hambre Y la billetera Se te va vacía Tiene una cantidad de sabores Pero te pegás En la quebrada Es bonito Tiene una terraza arriba Que veís igual Santiago Es bonito ese lugar Hay sedes de partidos Ahí está La sede del colegio periodista Es un barrio Que vale la pena visitar ¿Qué otro guía? Por ejemplo Está Los Orígenes de Santiago Que en el fondo En la Plaza de Armas Entonces va a haber Unos guías ahí Entonces te van a hablar Te van a mostrar la catedral El mapa Cómo se constituyó la plaza Un poco cómo contarte La historia Desde el punto cero El kilómetro cero Santiago Claro que sí Una plaza que tengo entendido Que tiene un origen incaico Porque era una cancha Era un centro de adoración O bastante sacro Para esa cultura prehispánica Lo vi en una No me acuerdo en qué reportaje Donde mostraba que El día de ¿Cuál es el opuesto Del solsticio? No sé ¿No? Bueno El día La noche más Más larga El día más corto El sol Aparece por Equinoxio Equinoxio Aparece por el Cerro El Plomo Que es la cumbre más alta De la región metropolitana Y pegaba también Esa primera de luz Pegaba en el Cerro Santa Lucía Y tocaba superficie En la Plaza de Armas Y tiene todo un tema Que de hecho Es donde está la catedral Claro La catedral se puso encima Del lugar en donde Se hacía esa adoración Me imagino que Esa explicación Pero mucho más desarrollada Que la que estamos haciendo acá La podéis Escuchar el día domingo Exactamente En la Plaza de Armas ¿Cierto? Y otro Otro que es bien interesante Que es el Se llama Ruta del Patrimonio Vivo Mata Sur Todo el barrio Mata Sur Que ahora ha tenido Todo un resurgimiento En el fondo La gente se está yendo para allá Se está recuperándose Yo iba a carretear Paso Mata Pero era más nocturno Ese barrio Entonces como Avenida Mata ¿Qué te encontráis con Mata Aparte de No sé En el fondo Se está recuperando Ese barrio Se acabó la Cove Hay gente yéndose para allá Hay muchas talleres de artistas La gentrificación Que podía encontrar En muchos barrios Como el barrio Italia Como Se está articulando Ahí también Un cuento En el sector de Petrovaldivia Sucre Lion Bilbao Como en ese cuadrante También se está moviendo Arte mueblista Arte artista Estaba poniendo su taller Casas grandes Antiguas Estas casas de fachada Continua Entonces la gente Se va para allá En sus talleres Eso está bien interesante Y el último tour Es el de Fotográfico de Santiago Que te enseñen ahí Fotografía Pero están los cubos Agotados Pero igual Varia la pena mencionarlo Perfecto ¿Ya? Eso Bueno Y en la misma Plaza de Armas Ese día Van a ver Va a estar Una agrupación Que se llama Swing Santiago Que son Que bailan Swing En las plazas En diferentes espacios públicos Entonces van a hacer Todo un espectáculo Ahí Van a enseñar a la gente Ellos mismos van a bailar El swing Es como el Abuelo del rock and roll Del baile del rock and roll Claro Hijo del jazz Muy bien Clases gratuitas De Lindy Hop De esa ¿Ya? Sí Y entonces Además Todo esto va a terminar Con la Swing Santiago Van ¿No? En la misma plaza de Armas En el Oceón Y todo esto es gratis Paul Newman Maravilloso ¿Ya? Eso va a ser Tírame horarios Eso va a ser Por favor Mira Todos lo pueden encontrar Igual en Santiago Cultura .cl Ahí están Todas las Las horas Pero en general Son desde las 10 de la mañana Hasta las 2 y media de la tarde ¿Ya? Cada ruta tiene su hora De encuentro De entre las 10 y las 12 del día ¿Cuándo va a salir la nueva edición de ¿Qué hacer en Santiago? Ya está Anda dando vueltas por Santiago ¿Dónde la vamos a encontrar? La pueden encontrar en Bueno, si ahora Estamos hablando del centro de Santiago Entonces pueden encontrar en el Bellas Artes En el MAVI En el Museo de Artes Visuales En el GAM En el mismo GAM Hay un centro de información turística Del Cernatur Está ahí también Y en varios restaurantes Y tiendas por ahí del Parro de las Tarres También la pueden encontrar Perfecto ¿Ya? ¿Algo más que nos quería aportar? Sí, mira Justo yo que vamos a estar en el centro Quería destacar un proyecto Que no sé si todo el mundo lo conoce Porque se inauguró ahora El lejos más hablado El 20 de diciembre Que es el Paseo Bandera ¿Ya? Se juntó el público con el privado Este esfuerzo Sí Es que es clave El que tiene la plata Y el que tiene la creatividad Se juntan y se hacen cosas bonitas Entonces, bueno Te cuento Como la calle Bandera En el fondo Estuvo cerrada mucho tiempo Porque Por el metro Por la construcción del metro Claro La línea 3 del metro Entonces Se decidió En estas 3, 4 cuadras Aproximadamente Hacer una Intervención de urbanismo táctico Que se dice En el fondo Que es Pescar la calle Y hacer una intervención Y entregársela a la gente Para que Miréis de otra forma En manera la ciudad Entonces Pescaron estas 4 calles Que sería súper interesante Es súper interesante Ir a sacar la foto De este lugar Porque es muy bueno Y Hay que saber Que cuando hay Icono urbanístico Arquitectónico Toda la gente Va a ir No sé Parque Centenario Todo haciendo la selfie Con la laguna Y con el skyline Atrás Con el costa nacente Y lo sacan Como desde el mestizo Para el occidente O para el poniente O después cuando hicieron El templo Bajai Todo el mundo Una procesión Ahí eterna Yendo a lejos Uno de los edificios Más espectaculares De la región metropolitana Como el Templo del Bajaísmo Que queda ahí Arriba de las canchas Del San George Del Grange Perdón Y Y ahora el turno Es el Paseo Bandera ¿Cierto? Sí Por el Paseo Bandera Entonces Está dividido por 3 temáticas Sustentabilidad Conexión social Y patrimonio Y entonces está Hay mobiliario urbano Sillas de playa Vegetación Están estas bicicletas Que tú pedaleas Y generas electricidad Hay una cerveza Danesa Me parece Que está Que exhibió películas Que la energía La rescataba Del pedaleo De la gente Exactamente Entonces además Aparte de que está Este paseo Que está pintado Por Dizik Fernández Que está muy taquilla Está muy taquilla Que en realidad Es un destacado Artista plástico Que la mitad de su pega La hace en Nueva York Entonces él intervino En las calles Estas que están Todas las calles Pintadas de distintos colores Digamos Y entonces está súper interesante Ver esto Porque además Bueno El privado Yo igual lo quiero nombrar Porque fue muy interesante Lo hicieron Banco Santander Y Carlsberg La cerveza Carlsberg Con la Municipalidad de Santiago Hicieron este proyecto Y en el fondo Los invitamos Santander está ahí La sede corporativa Claro A que lo vayan a conocer Y ahora Lo último que hicieron Fue un árbol De madera Que se carga Con la luz solar Y se abre Y se cierra Ah un poquito Como la flor de Buenos Aires Del parque Valerme Algo así Algo así Pero con Hecho de madera Pero la idea De hacerlo Copiar la buena iniciativa Entonces además Cada cierto tiempo Hacen actividades Como la que tú dijiste El cine El teatro Música Como que un poco También invitan a la gente A ocupar el espacio A vivir la ciudad Un poco eso es lo que Es el motivo De este proyecto La controversia De la Fórmula E Después te das cuenta Que había tanto que ganar Y ya Un par de inconvenientes Que sufrir Pero es utilizar Volver más funcional Más amistoso a la ciudad Apoderarte de la ciudad Y creo que iniciativas Como las que está destacando Miguel El día de hoy Ayúdan a eso O sea Esta celebración De Santiago De una manera O menos No sé No la están haciendo Con un ballet En el teatro Municipal de Santiago Sino que En la calle Estáis convocando a la gente Está muy bueno Miguel Te quiero dar las gracias ¿Tenía algún último Datito que ofrecerle a la gente? No eso Que vayan a conocer No más Y bueno Se quedan varios datos En el tintero Pero Pero nos pueden llegar A servir para la próxima semana Para la próxima semana Les contamos Y ahí quedamos Y pendiente Con Liguria Merced Que es competencia El gordo Por eso no lo podemos Difundir tanto Esto es Marvin Gabe No este es Stevie Supersticio A la vuelta Otro capo Acá En la Z En la Z Very superstitious Writing's on the wall Very superstitious Letters back to fall 13-month-old baby Broker you can last Seven years of bad luck Look at things in your past When you believe in things That you don't understand And you suffer Superstitious Superstitious Letters back to fall Yeah Do better Superstitious Wash your face and hands Letting me go The problem Do all that you can Keep me a dream Keep me a dream Keep me going to go You don't want no saving you Sad is my song When you believe in things When you believe in things You don't understand And you suffer Superstitious When you believe in things You don't understand And you suffer Very superstitious Very superstitious Nothing more to say Very superstitious The devil's on the way The devil's on his 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 way He's walking Le hiciste un fade out de esa canción Duraba más Solo para pillarme masticando Estábamos con Miguel de Agencia Pulpo Para ver que se hace en Santiago Va a estar muy taquilla Todo lo que significa La celebración de un nuevo aniversario De la fundación de Santiago Ahí, vayan a la plaza de armas Vayan a ¿Qué más? Era el barrio Conchitoro Las Tarrias, Yungay, etc Les dije que Iba a ser un jueves de puros capos Una gente que se destaca en sus disciplinas Me encuentro con Harold Bayo Doctor de oficinas Bueno, aquí te pueden encontrar Con la información de Toda su expertise La cirugía plástica En doctorbayo.cl Harold, ¿cómo estás? Hola, hola Estábamos hablando Y fuera de micrófono Con Max Que, claro Estábamos con Marcelo Muñoz Viendo Cómo podés mejorar tu aspecto Desde la disciplina deportiva Pero la cirugía estética De repente Ayuda desde otro ángulo No es desde la vanidad Sino que, derechamente Te ayuda a Liberarte Escúchame esto Liberarte de taras emocionales Sin duda De repente gente Vive con un complejo Y que Eso ha significado Que lo determine psicológicamente Que pueden ser Defectos Pueden ser Cosas a partir de un trauma físico ¿Cierto? Llega Llega a una disciplina Como la tuya Donde dices No solamente Te va a mejorar Esta pifia Sino que Te estoy mejorando Efectivamente Tu calidad de vida Cuéntame al respecto De eso Es una labor Me parece que es Bastante rica Tú dijiste una palabra Muy clara Que es Determina Yo creo que Sí determina Mira Nosotros no somos Cuerpos solamente Ni solo almas Está todo unido Está todo mezclado Yo la verdad Que creo eso Y Como tú dijiste Determina claro Hay ciertos momentos Ciertos de la De la vida Que a veces Ni siquiera De efectos A veces Cosas que Para uno Para ti O para la persona Es importante Pero para nadie Más importante Entonces Yo creo que Sí La plástica Claro De repente Son cosas Que no son Advertidas Por la gente Pero para ellos Es como Si lo tuvieran Hacia delante De todo No sé Mira Si lo que tú Me dices Tienes razón Y es bueno Diferenciar eso De que hay cosas Que Para la persona Es importante Pero Hay muchos efectos Que son para la persona Y para todo el mundo Que es evidente Ahí está la labor Del plástico Del cirujano plástico Que le diga Mira Esto que tú tienes Mira Podría ser Operado Quizás El costo-beneficio No es tanto O decirle Derechamente Lo que tú me estás Planteando Es correcto Lo que me dices Y por eso yo Muchas veces No sé La verdad que no Muchas veces Siempre Hablo con el paciente Y cuando estoy Entrevistándolo Le pregunto ¿Qué es lo que tú Piensas de ti mismo Antes de examinar? Porque muchos Me quieren mostrar ya No me muestres Igual cuando Cuando entran De partida Entran Con una inseguridad Más o menos importante Porque van a exhibir Algo que Siempre han tratado De esconder ¿No? Una cosa así Pero explícate que ahí Dentro de la consulta Que es muy personal Muy íntima La verdad En un sentido Casi como ir al psicólogo Esto ¿No? Mira yo creo Que no es menor El lado psicológico ¿Por qué? Porque Discúlpame No te preocupes Ahí sí Hashtag autopista Está Detroit Y le hacen preguntas Al doctor Vamos también Vamos a estar Proponiendo más música Siempre de Detroit Del lado Del soul Del rock ¿Qué más? Apareció desde ahí Hasta Eminem Apareció en Detroit En fin Harold sigue Sí Entonces Lo que pasa Es que uno En la consulta Trata de Entender Qué es lo que La persona Siente En definitiva Con respecto A su alteración O no física Y después Uno lo corrobora En el examen físico Entonces Ese es Lo que hay que Ir dimensionando Y uno tiene Que ir guiando Al paciente Porque el paciente Puede querer Muchas cosas Tú puedes pensar En forma Digamos Legítima Cosas equivocadas Por informaciones Erróneas Pero uno tiene O concepciones estéticas Actuales Que de repente Están como Sobrevaloradas O llevaba O llevaba Al extremo Totalmente Eso que tú dices De lo actual Claro Yo muchas veces Por ejemplo Me dicen Doctor Quiero colocar Mi implante mamario De tal tamaño Porque mi amiga Tanto Tanto Depende de tu estatura De tu contextura Etcétera Etcétera Y además De tu torso También De muchas medidas Pero en definitiva Lo que se le dice Es Mira Las modas Pasan En general Harold Tú tendías Bajemos los centímetros Cúbicos O subamos Los centímetros No yo menos No te dicen No quiero Siete cincuenta No No yo siempre Trato que sea Menos Menos Porque la idea Es que Hablando de implante Mamario Algo proporcional Que la paciente Se vea Bien No sé Ahora si es correcto O no Con y sin ropa O en la playa Y también Porque a veces Se coloca el implante Que el implante Amario grande Yo le digo Mira quizás En la playa Te verás bien Pero en el invierno Que hay seis meses De invierno Acá en Chile Por lo menos Te vas a ver Yo le digo Como un camión Y esa no es la idea La idea es que te veas Elegante Siempre Porque cuando te colocas Cualquier vestido Andes bien ¿La tendencia de la mujer Es tratar de ponerse mucho? Yo diría Yo diría Que la mayoría Siempre quiere más De lo que yo le indico Si hay que fijarse Ya Un número En cuanto a Centímetros cúbicos ¿Cuánto número El que se está repitiendo Harto en la consulta Hoy en día? Yo diría Que lo que Es que Mira Depende mucho De cada especialista Como tú me dijiste Y tú me preguntaste ¿Cuál es mi tendencia? Hay tendencias Que son mayores Y otras menores Yo menores Y yo en general Pongo entre 180 a 250 300 Puede ser Eso como Depende de la estatura Y varias medidas Pero Una flaca de 1,80 No va a pedir lo mismo Pero no coloco 500 Ni más Esas cosas No Yo no lo hago Independiente Que venga No sé Independiente Lo que quiera Y lo que me exijan No Yo no lo hago ¿Por qué? Por un tema práctico También Que va a costar Un poco el operatorio No, para nada Eso no es impedimento Si colocar implante O colocar volumen No cuesta nada Lo más importante Es el criterio Es como dirigir algo El criterio De Tú decir ¿Qué es la que le va a convenir En todos los momentos? La mayoría Es un momento de su vida ¿Y qué no se va a arrepentir? Y muchas otras cosas más Digamos Cuando pasa el tiempo En el caso de un implante La mama El implante es grande La mama la va expandiendo Y va cayendo Y varias cosas más Entonces Hay muchos elementos A considerar Hay otra cosa Muy importante Que es poco dicha En donde Muchos pacientes Que se vuelven Implantes mamarios Son pacientes Que han tenido hijos Ya Y el abdomen No está En muy buenas condiciones Entonces también depende De cómo está el abdomen Claro Porque No puedo parecer De 18 acá Y de 45 para abajo ¿O no? O a veces O a veces También tienen Alguna cirugía abdominal Entonces Si tú Si tú haces El implante de mamario Antes del abdomen La tendencia Es a colocar más Y después tú Operas el abdomen Y sobresalen Las mamas Exageradas Sin darte cuenta Entonces ¿Cuál es la idea? Que sea algo proporcional Tanto glúteo Yo siempre En una medida Que yo lo hago Por lo menos La relación glúteo Mama Cintura Para que sea una cuestión Armónica Para que sea una cuestión Armónica Sí Exacto Exacto Que ya lo es Pero hay tendencia A olvidar eso Se pica más En el tamaño Que parezca De cómics Va a ser un ejemplo grueso Pero Pero Sigue siendo la visita Más recurrente De la mujer ¿Qué tal la Por ejemplo La reducción mamaria? No También Fíjate Vende mucho De la edad En que la paciente consulte Es hola Porque también Hay muchos hombres Que consultan Por ejemplo La reducción mamaria Ya sean pacientes En general También he operado Pacientes muy jóvenes Con grandes mamas Un tema Glandular Más que Desarrollo Bueno para la barrilla Claro Pero lo habitual Es que pacientes Con más años Estoy orgulloso Con la mía En donde En donde Pacientes con más años Ya tuvieron bastantes hijos Hubo aumento de peso Quizás Hay una reducción mamaria En general Eso es como lo habitual Pero hay excepciones El El hombre Está volviéndose Como Más asiduo A tu consulta Si le hacía una comparación Hace unos años atrás Absolutamente Positiva la respuesta O sea El hombre Tenía la sospecha Sí No El hombre No Y sabes tú Que más que cantidad Que también lo es Pero Yo creo que Lo más importante Y lo más notable Es La seguridad Con la que van Entonces Tú vas allá Se sientan Con dos o tres mujeres Y consultan Y yo tengo esto Y me quiero Estar mejor Y punto Y nada más Yo hubiese pensado Que hubiese sido Al contrario Antes era mucho más Que vuelven O sea Que van y van No Antes era mucho más Eso Ahora ya Yo diría que Es bastante menos Si lo hay Es bastante menos La La cirugía Tú decís ya La mujer va por esto El hombre ¿Por qué va? El hombre va por Un poco por lo que tú decías De la Glándula mamaria Eso en el caso De pacientes más jóvenes Y también no tan jóvenes El rollito Y eso Va en pacientes Después de los 30 años Es lo mismo Que coma Y el ejercicio Que baja 20 kilos Está ahí también Etcétera Ese rollito Que está en la parte dorsal Abdominal Tiene varios orígenes Que son muy largos De explicar Pero Lo importante No pero De manera breve Nos puede explicar Por qué Acumulamos la grasa Los hombres Yo diría por dos grandes motivos Son por dos grandes motivos Uno Es por genética Que genéticamente Los hombres Si acumulamos Es ahí Uno Y otro motivo importante Que sea muy persistente Este rollito Es que en la niñez Haya sido O haya habido momentos De un poco de obesidad Y eso produce Una formación Una multiplicación De células grasas A ese nivel Cuando tú eres pequeño Las células se multiplican Cuando tú eres grande Ya no se multiplican Sino que cada célula Aumenta de tamaño Entonces por eso Cuando tú comes Por eso el gordito Cuando chico Le va a costar El doble que al otro Correcto Entonces cuando tú eres Grande ya Y come un poco Inmediatamente se va ahí O sea Puede ser muy bueno Claro Tiene que ver con hábitos De la niñez Y claro Justamente hoy día Estábamos hablando De que hay un reportaje Del New York Times Que nos muestra Cómo hemos ido revirtiendo Los malos hábitos Como por ejemplo Este tipo de advertencias Que está haciendo A partir de No sé Son políticas de salud pública Advertir a la gente ¿Sabes qué? Te hay que comprar esto Que en aspecto Se ve como saludable Porque tiene fruta Fuera, etcétera Pero está Alto en calorías Alto en grasa saturada Alto en azúcares Y esto es porque La realidad de la obesidad Aquí en Chile Es feroz Feroz Va a ser más grande Que toda la región Me refiero a Latinoamérica Y en estricto rigor Los niños de 6 años La mitad de ellos Sufren algún tipo de sobrepeso Sí, correcto Bueno, este es un mensaje También para que los papás Y las mamás Se preocupen de Otro punto más Digamos Para que su hijo Cuando sea grande No tenga este problema También asociado A muchos otros Que uno puede tener La liposucción Creo que está Como muy de moda Desde hace mucho tiempo ¿Cierto? Lo ha estado Está y va a estar Bastante tiempo más Sí, sí Yo tengo una observación Con la liposucción Porque Tú ves que Las mujeres Y el hombre Encordamos más o menos parejo Entonces cuando tú Es muy fácil de detectar Me da la impresión En la liposucción Porque si enfocáis El abdomen Flat Pero ojo Los brazos No tienen que ver Con el abdomen Las piernas tampoco Bueno, tú tienes razón En cierto punto de vista Ahora La liposucción Es un excelente Método Bien realizado No se nota Nada Número uno Claro Cualquier Digamos Trabajo que se haga En forma irregular No va a quedar bien Y se va a notar Pero yo diría Que en términos generales La liposucción Es muy buen Arma Para poder combatir Ciertos elementos Hay Equivocaciones Como por ejemplo Tratar de Diminuir de peso A través de la obesidad Que eso no es Para bajar de peso Mucha gente lo cree O para Claro ¿Para qué es? Para Adiposidades O acumulación De grasa Localizada Tú puedes ser delgado Y en cierto lugar Tienes cierta cantidad De estructura Un tipo De aspecto Dentro del peso Normal Pero claro El rollito De cervecero Está ahí Protuberante Y ahí tú lo puedes Tratar eso Y queda muy bien Ahora Está ese dato Que tú me decías Del paciente Que está todo gordito Y tiene el abdomen Delgado Y se nota Que hay una diferencia Es que ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y ahí ¿Qué es lo que se demuestra También? En que La lipospiración Bien realizada Es permanente Y para siempre Quizás ese paciente Que tú me estás hablando Es un paciente Que estaba delgado Tenía ese rollito De ese lugar Se trató Y después se engordó Eso te comprueba Y yo lo he visto En práctica Que la lipospiración Te haces una vez Y nunca más Te la vas a hacer Y siempre va a estar Delgado esa zona Yo siempre le digo Mira La zona que tú Que te lipospiras Si tú engordas Muchos kilos Tu cuerpo va a engordar 100% Y esa zona va a engordar 10% Entonces ahí también depende Del cuidado Que tengamos cada uno Que no es solo plástica O cirugía Es el ejercicio El estilo de vida En definitiva Con respecto a ¿Cómo te llega El paciente Y finalmente Que lo que está demandando Hoy en día En tu consulta Hay unos cánones De belleza Que de repente Quedan como estandarizados De repente Tienen que ver Con referencia A actores A actrices A músicos A gente que tiene que ver Con la cultura pop Pero va variando En el tiempo Si Por ejemplo Cuando son intervenciones En la cara Que de repente Es súper complejo Porque Porque No sé Yo sabido de Por ejemplo La mujer Que hizo Dirty Dancing La actriz Que Hacía de Baby Ahí Protagonizando Con Patrick Choice Ella era una Rubia Bien menudita Con una nariz Bien romana Casi aguileña Y se hizo La rinoplastía Y nunca más La llevaron A ni una película Porque es como Y ahí ¿Quién eres tú? No Y ahí Cambió Toda la fisonomía Bueno Mira A ver La cara es muy compleja Yo soy experto En rostro Y la verdad Si es un tema Que se podría Discutir Eso Mira Yo te diría en rostro Lo más importante Es Que haya un cambio Primero que sea Paulatino Número uno Yo siempre digo al paciente Mira esto es como Una escalera Cierto Que tú empiezas Con lo más pequeño Con lo más suave Y uno va Uno puede querer Lo más alto De esa escalera Pero no es lo ideal Sino que uno Realmente puede quedarse En la mitad O subir dos o tres Peldaños y nada más Y quedar perfectamente feliz Y la otra vez Cité en un programa Ustedes se acuerdan de Bueno Todos sabemos de Maggie Jackson ¿No? Claro que sí Todos sabemos Cómo quedó Cómo fue mutilado Etcétera De punto de vista De cirugía Pero también Todos debemos recordar Y yo me he fijado Que dentro de todo Ese peregrinaje Por la plástica Hubo un periodo Inicialmente Que estaba muy bien Yo recuerdo O en mi opinión Es que estaba muy bien No sé Ustedes Pero En el VAT A mí me da la sensación De que Si se hubiese quedado ahí Pero joya Pero se sobregiró Yo tengo una conocida Que se operó Y está siempre Pero una vez nomás Pero está siempre con Voy a arreglarme esto Voy a arreglarme esto Me da la sensación Que de repente Se puede confundir Como cuando hace un buen dibujo Y empezáis a borrar Y borráis un poquito más Y nunca estáis conformes Y termináis pasando la línea Correcto Yo encuentro que eso Lo que tú preguntas Es algo que pasa a menudo Y ahí está la labor de uno Exactamente Y no es lo que pasa en la tele Es como en Hell En donde llega a la calle Y quiere tal cosa Y yo digo Ok Y cobrar los dólares Porque las viejas Cenas monstruos Todos hemos estado En un restaurante Y al lado Una mesa Con una persona Con una bocota grande O alguna cosa Todos hemos visto eso La vía Está muy de moda Sí Entonces Eso que me decías tú Es que Todos los pacientes Pueden tener Como tú decías al principio Informaciones O creencias Que son propias De la vida diaria Entonces ahí está La labor del cirujano plástico Ético Que te diga ¿Sabes qué? Yo topero Y a mí me ha pasado Muchas veces Yo rechazo Muchas cirugías Porque mira Yo topero esto sí Pero esto no En 10 años más Ven a consultar por esto Porque ahora No es necesario De hecho ahora Por ejemplo Yo estuve viendo El fin de semana Como Ángel Una mujer Quería operarse los senos ¿Verdad? Quería agrandárselo No sé Dos litros Una cuestión Y me llamó mucho la atención Porque siempre Generalmente terminan operando ¿Cachai? Al menos en la tele En la serie Pero acá el profesional Dijo No, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer Porque te puedes morir O sea Lo que tú estás pidiendo es Claro Estamos hablando de un volumen Estás loca ¿Cachai? La vida se fue desilusionada Y todo el tema Que a buscar el profesional Pero Yo diría que ahí La culpabilidad Es de dos personas Más de una que de otra El paciente Tiene una cierta culpabilidad Por O enfermedad O O Ansias Por Que Tiene un poco de derecho A tenerla por no saber Pero el gran culpable Para mí Es el cirujano plástico De decir Sí Hace un tiempo atrás Vi a una A una actriz No sé Joven Tintentos años Un pelo muy bonito Que se yo Y quería colocarse Implante de mamario Y Cirugía de rostro Treinta y cinco Yo A ver Le dije Implante de mamario Sí Va a sacar muy bien Y todo lo más Pero rostro Yo no te voy a tocar el rostro Porque tu costo quirúrgico Es mucho más alto Que tu costo Que tu ganancia Claro Física Entonces Cuando sea al revés del asunto Algo que tú Hagas algo Y tenga gran ganas El paciente Ahí uno lo hace Con toda seguridad Se anduvo enojando un poco Pero al final Claro Se frustra Claro Dice que no lo sabe Y no sé Pero lo importante Es que ya No tenga secuelas De un mal accionar médico O por último No por ti La idea es que por nadie Pero bueno ¿Sabes qué? A mí me ha tocado ver De manera muy cercana Los beneficios psicológicos Anímicos Cómo te mejora Tu calidad Lo que te decía En un principio, Harold Cómo mejora la calidad de vida La autoestima Y eso lo proyecta En todos tus ámbitos Te vuelve una persona Más resuelta En lo emocional En lo laboral Psicológicamente Estás más en paz Contigo mismo Ojo, claro Cuando uno asocia Cirugía estética Se queda con el apellido De ese nombre Y te suena como algo Medio banal Superfluo Yo lo descarto Completamente O sea, creo que Derechamente Hay intervenciones Que son media Reconstructivas Derechamente Son intervenciones Donde Le está ahí Le está ahí Haciendo olvidar Algo Que lo marcó O La marcó Y eso Yo creo que Es un aporte Pero Pero es difícil De cuantificar Creo yo Mira, hay un detalle Hay una cosa Que pasa constantemente Y como hablamos Delante Implante mamario Por ejemplo El implante Pasa Yo diría que Repetidamente En que las pacientes Además de Porque muchos creen Digamos Muy superficialmente Ah, no Es un aumento De volumen De las mamas Es eso Nada más Mira que cosa banal Pero sabes que no Tú me acabas De lo que me estabas hablando Todos los pacientes Todas las pacientes Me dicen ¿Sabes, doctor? Algo cambió No se refieren A su mamá Algo cambió Dentro de mí Positivamente Me siento feliz Me siento Hay cosas Que yo ni siquiera Yo sé explicar Y yo le explico A la paciente Que se va a operar Te va a pasar eso Yo nunca lo he vivido Pero me lo han contado A todos los pacientes Y fíjate qué pasa Entonces Ahí uno está confirmando Y yo creo Fielmente La verdad que lo creo La plástica La parte física Es una parte Para mí secundaria Lo más importante La parte emocional Y psicológica Donde el paciente Llega a un estado De equilibrio Totalmente Totalmente Creo De verdad Lo creo de esa manera He sido testigo de eso Harold Bayo Cirujano Plástico La gente Si La gente Quiere saber Más antecedentes De cómo ubicarte Derechamente La gente Me está pidiendo Que tirí Las tarifas Yo creo que Aquí en Twitter Estábamos utilizando Autopistas Hasta Detroit Porque estábamos Revisando La música De esa ciudad Me están diciendo Por favor La carta de precio Me pone ¿Qué es lo que importa? Dice Cototo Salgo Cototo Cototuvo 1976 ¿De dónde te pille la gente O donde pueda Saber más info? Mira Yo quisiera Decir un par de cosas Una cosa No es que Quiero que se operen conmigo Yo lo que me gustaría Que el paciente Busque a un cirujano Plástico Que le dé confianza Absoluta confianza Porque hay muchos lugares Que no es así En donde Quieren operar de todo Mayor cantidad de cosas No se operen En grandes cirugías Operense de alguna cosa Sean felices En su cirugía Vayan De a poco Esa alteración Que tienen No llegó Hace un mes atrás Vienen muchos años Así que Demorémonos un poquito Hagamos la cirugía Segura Primero Segura Que sea segura Para ti Que tú Entras para ellos Salgas feliz Y yo tengo Que se han operado Tres, cuatro veces Conmigo Porque cada cirugía Es felicidad para ellos Entonces ahí viene la seguridad Todos tienen hijos Familia Un montón de cosas Y pasan cosas En la cirugía Más realizada O con excesos Entonces yo diría Primera cosa A las personas Que escuchan eso Preocúpense De que sea Una persona Es una intervención Que a veces Tú sabes que en televisión Muestran una intervención Dan comerciales Tres minutos Vuelven y han pasado Tres meses Entonces creen Que es muy rápido Claro No Es un procedimiento Que se hace En forma electiva Preparada Tiene muy buenos resultados Totalmente Totalmente Harold te quiero dar Gracias por tu visita Bueno Aquí voy a tirar Derechamente Si no te animaste Yo voy a decir Que si quieren Comunicarse Con el Dr. Bayo Pueden ubicarse En www.drbayo.cl O dr Con la abrigación De Dr. Bayo.cl Harold te quiero dar Las gracias Bueno un saludo Por favor Todos los que quieras Un saludo Para mi querida Universidad de la Frontera De Temuco Y a todos Mis compañeros De universidad Que tuve Una muy buena experiencia Y ahí Son muy bien Tratados A las personas Que son vistas Por todos los profesionales Que trabajan allá Maravilloso A la locanía El saludo ¿Estáis como Integrizado De la música Soul Del Motown Porque la gente Que viene para acá Se va con Una Un pedido musical O de repente Lo que te guste No sé si Me encanta Amy Winehouse Por ejemplo No sé si será Amy Winehouse Sí eso Soul Británico Pero Soul Pero nivel No sé Marvin Gabe Así que Nos vamos con Amy Winehouse Y a la vuelta ¿Vamos a hablar Del Día de la Piscola? Hemos estado tan saludables El día de hoy Que no sé Si vamos a hablar Del Día Nacional De la Piscola Que es 8 de febrero Amy Winehouse En la Z ¿Está? When we were at our high Waiting for you In the hotel At night I knew I had them At my match But every moment We get snacks I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing To me But don't walk away I have local Presbyter He walks away He walks away The sun goes down He takes the day But I'm gone And in your way In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress to man When there's so many Real things I had We could have never had it all We had to hit a wall So this is inevitable Withdraw Even if I stop one of you That perspective for shit true I'll be some next man Or the woman So Can I break myself again Should just be my own best friend And I fuck myself in the head With a stupid man He walks away The sun goes down He takes the day But I'm gone And in your way In this blue shade My tears dry on their own So we are history The shadow of the company The shadow of the company He walks away The sun goes down He takes the day But I'm gone And in your way In this blue shade My tears dry on their own I wish I could say no regrets And no most of no day Cause that's a kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely lovers see He walks away The sun goes down He takes the day But I'm gone And in your way My blue shade My tears dry on their own Oh, he walks away The sun goes down He takes the day But I'm gone And in your way My deep shade My tears dry on their own Oh, he walks away The sun goes down He takes the day But I'm gone And in your way My deep shade My tears dry on their own Amy Winehouse Qué gran pérdida Lamentablemente Pertenece al club De los 27 Aquellos rockstars Que murieron a esa edad Le hace Jimi Hendrix El Curco Qué más Son varios Lamentablemente No, murió a los 33 Igual que John Belushi El estilo Ritmo De Detroit Se inspiró En el ruido Que se oía Desde fuera De la fábrica De automóviles El cual Se puede ver En canciones Como Last For Life De G-Pop Last Night De The Strokes Y Feeling Love With A Girl De White Stripes Un capo Que sabe Casi tanto Como What a un fantasma Saludos Roberto Castro Alex Osorio Dice Interesante conversación Con hashtag Autopistas A Detroit Me parece notable Que este doctor Tenga ética profesional Dice la Elizabeth Me parece súper bien Que el doctor No opere Por operar Y le diga a las Y los pacientes Cuando algo no les favorece Hay personas Que se han desfigurado La cara Y ahí es cuando Uno se pregunta ¿Quién es el doctor? Pero claro Y no hay aniversario Por esto Dice la matinita Por el 8 de febrero Día de la piscola Rápidamente ¿Cómo se hace la piscola? Perfecta Ábreme Porcentaje Cantidad de hielo Marcas Vea lo mismo Ah, qué capo Más grande Todo, todo Equile para Marcelo 50, 50 Par de hielo Enjoy Listo Cuatro hielo Cuatro hielo Cuatro dedos de pisco Y el resto Coca-Cola Cuatro dedos de pisco Me pareció mucho hielo Porque mientras más hielo Después más agua Es que lo que pasa Es que a mí Me gusta así No, es que como tú No tomás Si le metís dos hielos Y le metís 60 o 40 Terminás sin ropa Arriba al techo Sí Parece que todas las de la tele Van al mismo cirujano Porque todas terminan Con la misma cara de Pato Ni que fueran todas gemelas Dice Fernando Aníbal Claro Si vais a hacer la intervención Tenéis que asesorarte harto Ver trabajos previos Es muy importante Todos los cirujanos Ah, si ahí quiere cambiarse Las boobies Ok, este es mi catálogo ¿De verdad? Este es mi trabajo anterior Es como el currículum vitae ¿Cachai? Yo cuando, por ejemplo Tengo que hacer de casting De voz en off Ya, ¿qué hay hecho? Bueno, y les mando en MP3 El rol Claro, exactamente Saludos a Jonathan de Venezuela Te está pidiendo Judas Del grupo Fox Sí Hay un reportaje Que habla de lo estandarizado Que están los seres humanos Gracias a las cirugías plásticas Toma un perfil Y lo compara con varias personas operadas Y llega a ser ridículo Claro Es que depende mucho de uno También Ay, quiero tener la cara De... No, no, no No, loco Aparte que la cara Tiene los mismos componentes Bueno, entonces Si me las tiro para los lados Voy a quedar Es que yo, por ejemplo Tengo dos fracturas Yo no era Respincado Pero tenía otra nariz Pero tengo dos fracturas acá Entonces eso voy Corregir y volver a la foto No, pero te da personalidad Del muñeco inicial Te da personalidad La fractura en la nariz Claro que sí A lo Rocky Oye Los dejamos Sí, nos vamos Tú me siento Gracias por el remo De hashtag autopista Hasta Detroit Y se quedan con gemelos Tres de la tarde Taconeras Con Lamparito Hernández ¿Con quién? Conmigo Amparo Hernández Nunca Mira, nunca tiraste M Te están diciendo Y nunca pusiste Lost for Life de G-Pop Caralio Perdedores Cállense perdedores Nos vamos Chau 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 Chau